Además de las tareas de inspección y supervisión a cargo de la COFEPRIS, el gobernador Carlos Joaquín mantiene el exhorto a todos los prestadores de servicios turísticos de vigilar que se cumplan los hábitos y las medidas de higiene, principalmente el uso obligatorio de cubrebocas. El gobernador de Quintana Roo explicó que con uso del cubrebocas tanto fuera como dentro de casa, pero principalmente en espacios públicos, se evita contagiarse y contagiar a los demás sin saberlo de coronavirus. Al iniciar el fin de semana y prácticamente para todo el periodo vacacional decembrino, el gobernador Carlos Joaquín reiteró que se siguen aplicando pruebas rápidas de COVID-19 en las colonias con más casos positivos activos del Estado y se han instalado módulos para ello en algunos puntos conocidos de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen.